Las obras en el tramo de la ruta departamental Villeta-Alverdi tienen una ejecución acumulada del 7,96% y la próxima semana se iniciarán los trabajos de alcantarillado en el acceso a la ciudad de Villa Oliva. Las obras están a cargo de una empresa privada que tiene desplegado un buen número de máquinas en las zonas de obras. Los trabajos y movimientos de máquinas pueden ser vistos en la fanpage y el canal de YouTube que posee el MOPC. Entre la progresiva 14 y 37 se están desarrollando trabajos de movimiento de suelo mientras que entre la progresiva 62 y 66 cerca de Alverdi se realizan tareas de rehabilitación para regularizar el tránsito. Esta es una obra que está entrando en el cuarto mes de ejecución y que la próxima semana comenzarán los trabajos de alcantarillado previstas para el acceso a la ciudad de Villa Oliva.